¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con lo que ustedes están viendo, lo que ha sucedido en Italia ayer. Un giro que para muchos es un giro hacia la derecha o hacia el otro lado de lo que estaban acostumbrados en algunos sectores. Lo cierto es que Giorgia Meloni ha logrado, por un amplio margen, ganar las elecciones en Italia. Y esto muestra también un proceso que se está dando en gran parte de Europa. Podríamos empezar con la derrota que tuvo Emmanuel Macron en Francia. Después, bueno, obviamente está Víctor Orbán en el otro extremo, está del otro lado. También está en esa corriente lo que ha sucedido en Suecia. Lo que ha sucedido ayer en Italia es algo más de una muestra que obviamente va a llamar la atención y mucho a aquellos que tienen otra visión. O puede que en definitiva puedan acelerar. Nadie sabe lo que va a suceder porque en definitiva la política tiene esas cosas. Vamos a escuchar un poco las palabras de la que va a ser quien va a ser la nueva ministra Giorgia Meloni de Italia. Vamos a ver qué dice. Si possa dire que dagli italianos en estas elecciones políticas ha llegado una indicación clara. Y la indicación clara es que un gobierno de centro-destra a guida a Fratelli d'Italia. Penso que la situación en la cual l'Italia versa, la situación en la cual versa la Unión Europea, la situación en la cual con la cual complessivamente dobbiamo confrontarci, sea una situación particolarmente complessa que requiere... Bien, cuando hace mención y dice una situación compleja que debemos confrontar. Y bueno, esto muestra a las claras que no hay acuerdo. Obviamente los italianos han votado a esta opción porque están en desacuerdo con algunas políticas que marcaron un rumbo pero que en definitiva parece que no es el indicado. Hay mucho malestar en gran parte de Europa porque hay parámetros como son los parámetros económicos, los parámetros sociales. Pero fundamentalmente el económico que marca un antes y un después. Todos sabemos que la economía en definitiva es la que define si las políticas sociales van a funcionar, si las políticas migratorias van a funcionar o no. Lo cierto es que hay una interrupción en la vida social propia de los europeos en la cual hay ciertas cuestiones que lamentablemente quizás no han podido ser manejadas por gran parte del pueblo europeo o por quizás los gobernantes que en el caso de Italia estuvieron, en el caso de Alemania, Francia, otros países de la Unión Europea. Habrá que ver cuál es la reacción que tienen y si logran reflexionar y cambiar a tiempo estas cuestiones o si por el contrario van a dejar la puerta abierta simplemente para que sean otros los que gobiernan o los que se hagan cargo. Hay que tener en cuenta algo muy importante siempre que hablamos de política y en este caso de política internacional nos vamos a referir cuál es en el contexto global, en el contexto mundial, cuáles son las referencias o los puntos que podemos tomar para la política nuestra, la política doméstica argentina. Y yo creo que hay algo muy importante que debemos confrontarlo y que muy posiblemente veamos. En Argentina vemos que hay una discusión bastante importante entre sectores del oficialismo y la oposición. Son dos sectores que se encuentran plenamente desgastados. Bueno, es lo que sucedió en Italia. Algo que normalmente no sucedía, ha sucedido. Entonces puede que, como el mundo y las ideas están girando hacia otro lado, estos vientos de cambio pueden llevar también a Latinoamérica esta posibilidad. Ustedes me dirán, claro, la posibilidad es que la oposición sea en Argentina gobierno o puede que un tercero tome la aposta con ideas distintas. Porque, claro, actualmente los tiempos ya no son los mismos a los tiempos pasados. Antes teníamos que quizás la dinámica que se planteaba en los medios de comunicación era quizás un tanto más lenta. Hoy, con las redes sociales, con la posibilidad de que terceros o cuartos o quintos puedan explicar su posición, genera obviamente en la población, en el pueblo, posiciones distintas. Bueno, es algo que vino a mejorar la democracia. Por eso digo que muchas veces cuando escuchamos o vemos a ciertos sectores políticos hablar de censura, en el caso de Argentina, de evitar ciertas posturas políticas porque parecen que fueran malas. Yo creo que hay un error conceptual muy grave y que creo que eso también puede llevar a que un tercer partido en Argentina, como ha sucedido en este caso con Giorgia Meloni en Italia, puede suceder en Argentina. Claro está que los contextos políticos son distintos. Estamos hablando de un sistema parlamentario y de un sistema presidencialista, como es el nuestro en Argentina, en el cual las dinámicas en ese aspecto debemos decir que son mucho más lentas. Es decir, los cambios que se deben producir dentro de la política tardan más tiempo. Por eso quizás también estamos un tanto atrasados nosotros. El sistema parlamentario tiene una dinámica muy distinta a la que tiene el sistema presidencialista. Por eso creo que justamente los países que tienen este sistema logran adaptarse más rápidamente a los cambios políticos y económicos. Pero bueno, vamos a ver qué continúa diciendo Giorgia Meloni. Es decir, el contributo de todos, que requiere un clima sereno, que requiere un respeto reciproco que es la base del confronto en cualquier sistema democrático. Bien, vamos a marcar un punto aquí que creo hay que destacarlo y que posiblemente se ha dado un gran abstenzionismo en Italia. Una gran parte de la población no ha votado. Pero claro, posiblemente esa gran parte de la población está en desacuerdo con gran parte de los políticos, gran parte de la política. Y esto tiene que ver con un sistema que continúa con el trasfondo. En el trasfondo tiene un núcleo que no se termina de eliminar nunca. Y bueno, eso tiene que ver con la conexión del dinero, con la creación del dinero. Pero este tema no lo vamos a hablar en este video. Y bueno, en definitiva era gente que estaba en desacuerdo con la anterior política o con los anteriores políticos. Quizás no coincidan demasiado con esto, pero de haberlo hecho o de haber ido a votar, muy posiblemente Giorgia Meloni hubiera obtenido una mayor cantidad de votos. Muchas veces vemos que los análisis de algunos periodistas nos van a decir, no, bueno, en realidad lo que sucede es que muy posiblemente si esta gente hubiera votado, Meloni no hubiera llegado. Yo creo que en ese punto se van a equivocar. Seguramente van a decir esto como una forma de intentar desgastar. Todos tengamos en cuenta que las figuras políticas, los medios de comunicación tienen una fuerte influencia en el mundo de lo que es la opinión pública. Es decir, son la opinión publicada y poco a poco van desgastando la figura de un primer ministro, de un presidente que tiene ideas distintas a las que ellos pueden tener en consideración. Por lo tanto, creo que es muy importante estar atentos a estas cuestiones. Muchas veces cuando nos presentan hay presentadores muy importantes o personas que se han ganado durante muchos años un prestigio y que les permite, a través de la retórica, lograr que muchos de nosotros que estamos del otro lado adoptar esas ideas porque simplemente tienen la forma espectacular de decirla. Pero bueno, creo que este es un punto muy importante que tenemos que destacar, que ha habido una gran abstención, pero que, en definitiva, si esa abstención hubiera votado, hubieran terminado seguramente en la urna con el voto de Giorgia Meloni. Vamos a ver qué sigue diciendo. Hemos chiamado a governar esta nación. Lo faremos para todos. Lo faremos para todos los italianos. Lo faremos con el objetivo de unir este pueblo. De exaltar lo que lo unirá. Bien, allí vemos también otra palabra muy importante que dice Giorgia Meloni, que dice unir a nuestro pueblo. Hemos visto que en estos últimos tiempos se han generado grandes divisiones, grandes divisiones, ¿no? Y vemos que esto sucede en los países en los cuales una cierta ideología está gobernando y ha logrado generar, ¿no? O a través de los medios de comunicación, esto es obvio, no son los políticos, quizás sus discursos políticos han logrado separar a una parte de la población para poder gobernar más fácilmente. Esto es una idea de Nicola Maquiavelo, divide y reinarás. Y, bueno, obviamente que es la vieja política, ¿no? Ya no debemos tomar a esto como... Porque ya no va a ser más válida esta idea. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser más válida esta idea del divide y reinarás? Porque simplemente existen otros medios de comunicación. Estamos en el siglo XXI, estamos en el momento en el cual las redes sociales han tomado el control prácticamente de la opinión publicada. Es decir, hoy ustedes están mirando mi video y están analizando desde una perspectiva totalmente distinta al resto de los medios de comunicación, como siempre le digo, la visión de ustedes, ¿no? Es decir, que ustedes tengan una idea crítica y no sean ustedes los que tomen una idea preconcebida que ya nos venden empaquetado para que tengamos determinada posición u otra. Ya el mundo ha perdido esa idea, creo, de izquierdas y derechas o ultraizquierdas y ultraderechas. Yo creo que ahora tenemos que hablar de cosas más importantes y creo que, bueno, todavía sirve ese concepto porque adentro de la democracia, bueno, es necesaria esa confrontación ideológica, ¿no? Pero creo que en el fondo todos sabemos que lo que necesitamos es no una confrontación de este tipo porque esto lleva muchas veces a cuestiones que no se pueden resolver por las vías diplomáticas, ¿no? Miremos un poquito el mundo y nos vamos a dar cuenta de ello. Creo que lo más importante es que todos, en su conjunto social, tienden a que nuestra sociedad vaya mejorando y esto es hablar prácticamente o simplemente de economía, ¿sí? Creo que lo más importante es la economía. Así que, bueno, esto es lo que está desencadenando, en definitiva, los desencuentros y encuentros de Europa. Muchos dicen, bueno, Europa está girando hacia la derecha. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Porque, en definitiva, hay un hartazgo quizás de ciertas políticas, la gente va a cambiar o cree que necesita un cambio y, bueno, por el momento es el sistema que está implantado, por el momento es eso, ¿no? Aunque yo creo que va hacia una, creo que se va, va como a una explosión, ¿no? De un sistema que ha quedado prácticamente obsoleto y que ya hoy no puede dar respuesta. Ustedes fíjense en el caso de los sistemas parlamentarios tienen una dinámica distinta y algunas posibilidades más o ciertas de tratar de seguir a la realidad. Pero en el caso nuestro, en el caso de los sistemas presidencialistas, lamentablemente esto está muy atrasado y, bueno, obviamente así nos va y así estamos como país, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar una parte más de lo que dice Giorgia Meloni para continuar analizando y tratando de dar un contexto general. Lo que es lo que divide, porque el gran objetivo que nos hemos dado en la vida y que nos hemos dado como fuerza política es el que hacer así que los italianos pudieran ser nuevamente orgullosos de ser italianos, de sventolar la bandera tricolore. Es el nuestro compito y el compito que honoremos si seramos llamados a governar esta nación. Obviamente yo tengo que hacer de agradecimientos y cerrar. Debo agradecimiento a Matteo Salvini y a Silvio Berlusconi, la Lega, Forza Italia. Bien, yo creo que ha sido bastante clara en el sentido de que, bueno, obviamente hay otros sectores que la han acompañado dentro de esta coalición de derecha y, bueno, ahí está Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini, creo que es. Y, bueno, es un giro más, ¿no? Es el intento de resguardar ciertos valores de la Italia que quizás habían quedado un tanto olvidados, ¿no? Porque, bueno, habrá que analizar, ¿no? Este contexto que se va dando y estas cuestiones, ¿no? Ya dijimos, fue Francia en las mid-term de Francia, es decir, las elecciones de medio término. Luego fue Suecia. Ahora es Italia. Habrá que ver qué sucede en las próximas elecciones. También habrá que pensar qué sucede en el Brasil de Jair Bolsonaro. Pero eso lo vamos a analizar en otro video. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, como siempre les digo, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal para que seamos más, para que tengamos una mirada, una tercera posición, ¿no? Una mirada distinta de la realidad. No nos conformemos con tener lo que nos muestras, un canal opositor, un canal oficialista. Busquemos otras opciones. Sepamos que hay cuestiones que son más importantes, que tienen que ver con la economía y no tanto con la ideología. Fuerte abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.